Estamos ganando pasta, ¿no podemos celebrarlo? Con tan poco gusto, ¿no? Si me salto al gimnasio, podría llegar a las nueve. Harvey, abogado. Solo te importa el dinero. La verdad es que lo hago por los niños. Ahora la pelota está en su tejado, aunque las suyas están en mis manos. El 17 de febrero, Suits. Estreno en Calle 13.